Salir de una relación tóxica es digno de felicitarte, de aplauso, de standing ovation le llaman, una ovación de pie. Sí, porque se dice bien fácil, ay salir de una relación tóxica, pero es mucho más complicado de lo que parece. Salir de una relación tóxica es ser valiente, salir de una relación tóxica para empezar es darte cuenta que llevas un montón de tiempo engañándote a ti mismo o a ti misma, fingiendo que alguien más te quiere, pretendiendo que alguien más te quiere, cuando realmente no le importas un carajo. Es bien feo abrir los ojos, es bien feo darse cuenta que prácticamente toda tu relación fue un engaño, que fue una mentira, porque evidentemente duele, y no solamente duele por el rollo de que queremos a la pareja, sino que además fuimos tan ciegos que permitimos tantas cosas que creímos que jamás en la vida íbamos a permitir con nadie. Y eso es lo que nos empieza a lastimar, porque nos duele el orgullo, nos duele el ego de decir, ¿en qué momento me permití que me hicieran esto? ¿En qué momento me valí tanta madre yo? ¿En qué momento? ¿En qué momento dejé de preocuparme por mí? ¿Cómo permití que me engañaran, que me humillaran, que me hablaran así, que me maltrataran? Y lo peor no es eso, lo peor es que lo defendías, y entonces por esa razón ya ni siquiera te atrevías a contarle a tus amigos, a tu familia, porque sabías que ya la que quedaba como idiota eras tú. Por eso hoy que saliste, te lo aplaudo, y te felicito enormemente, pero por favor, por más raro que se sienta, no tengas culpa, tomaste la decisión adecuada, vas a sentir un rollo como de, ¡ay, no le estaré regando, mejor me regreso! Sí, por supuesto que lo vas a sentir, por supuesto que va a haber un momento en donde vas a decir, no, mejor ya que me hable y ya lo perdono, por supuesto que lo vas a sentir, pero eso se llama apego, eso se llama codependencia, no significa que realmente ames a esa persona, y tienes que saber distinguir los sentimientos, muchas personas me escriben después de maltratos, de relaciones tóxicas, eternas, y cuando por fin tomaron la decisión y se separan, evidentemente la otra persona que hace, culparte de todo, sí, claro, tú eres tal, bla, bla, y lo peor de todo, es que ya tienes tu autoestima tan baja, que qué crees, que le crees, que tú eres la del error, que tú eres la que está mal, o sea, no es suficiente con que ya estás empezando a abrir los ojos de cómo te maltrata, todavía le crees y te manipula, para que hagas lo que se le pegue la regalada gana a esa persona, así que no sientas culpa, vas a sentirte raro, rara al principio, sí, por supuesto, date tiempo, por supuesto no le hables en lo más mínimo, jamás le escribas, jamás mandes un mensaje, y si te llega a llamar, cuelga, no respondas, las relaciones tóxicas, son muy destructivas, y a la larga, por lo regular hay uno, de los de la pareja que sale más dañado, a veces sales tan lastimado, o tan lastimado, que dejas de creer en el amor, que dejas de creer que es algo bueno, y ahí, es cuando verdaderamente, te rompieron el hocico, porque el amor es increíble, el amor es el sentimiento más puro, y realmente la razón por la que vale la pena vivir en este planeta, y tener esta vida, por el amor, si tú ya no crees en el amor, estás jodido, porque el amor no tiene la culpa, hubo personas, que te manipularon, y que te hicieron creer, que eso era amor, pero eso no era amor, lo que tú viviste no era amor, date cuenta, así que no te sientas mal, al contrario, eres valiente, eres impresionante, y después de mucho tiempo, pero lograste quitarte el pie del cuello, lograste liberarte, lograste independizarte, decir ya no más, se acabó el maltrato, esto yo ya no lo soporto un día más, y por eso, te lo aplaudo, y ahora es momento de ir por ti, de pensar en ti, en todo este tiempo, que estuviste metida en esa relación, te olvidaste de ti, recupérate, reconquístate, perdónate, haz las paces contigo, y comienza de nuevo, no sientas que es tarde, no sientas que ya estoy grande, ya no, olvídate de todas esas estupideces, hoy, estamos de fiesta, porque hoy lograste, salir de esa relación tóxica, felicidades, yeah, yo, que ya no, que ya ha, la ciudad de la radio, y es que ya nos olmayas,